Vino con dos, aquí viene el robo al plato y el out de home, si señor De primera vista creo que la jugada es buena, el Mosco le grita con todo a la ampalle pero yo vi out Si señor, si señor, lo estaban pescando, la mano del Mosco estuvo a punto de tocar el home play Pero ahí estaba el guante de Saúl Soto poniéndolo fuera, una jugada bastante arriesgada Y por poco logra el robo del home, la velocidad del Mosco se ha hecho presente el día de hoy Pero nada que hacer, esto es out desde la perspectiva donde estamos Excelente, ve usted, vamos a la pausa y seguramente estaremos regresando con estas repeticiones Pero la buena, esta, es claro que el Mosco por más que quiso esquivar, ahí lo tocaron Ahí está, bueno excelente el trabajo de producción de la unidad de Megacable